Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y de emoción Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo Es magistral, sensacional